¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte vamos con esa previa de la Vuelta a España hoy toca hablar de los hombres que van a pelear por las cosas importantes, ya sea el maillot de rojo, ya sean las victorias de etapa los maillots accesorios van a pelear por las cosas importantes empezamos Bueno y empezamos hablando por derecho propio del equipo Jumbo Visma y empezamos hablando de Primo Roglic a día de hoy, en el momento en el que se está entregando este vídeo, no está confirmada su participación, pero en cualquier caso partirá como uno de los, para mí, dos grandes favoritos a llevarse la Vuelta a España 2022, el otro favorito no lo va a tener fácil, ahora hablamos de él, ahora hablamos de Richard Carapaz, pero Primo Roglic en teoría, buena lógica debería de estar en la salida de la Vuelta a España y será uno de los principales favoritos sino el principal favorito a llevarse esa victoria a la clasificación general ya lleva tres vueltas a España seguidas es una carrera que conoce a la perfección que busca su cuarta victoria consecutiva algo que, bueno, pues es histórico que sería histórico, ¿no? esas victorias, esas cuatro victorias de manera consecutiva en la clasificación general, como digo, es una carrera que la conoce muy bien que se le adapta perfectamente a sus características y qué decir, ¿no? de Primo Roglic en esta próxima Vuelta a España como digo, que, bueno, pues podría ser, suponer un paso más en la historia, ¿no? como digo, recorrido que se le adapta bien carrera que tiene recogida al dedillo Primo Roglic que, bueno, pues estará acompañado no está, en el momento estamos entregando el vídeo no está confirmado el 8 del equipo Jumbo pero parece que va a estar Roan Denys para las cronos también Sepp Kius Eduard Daphini Mike Tunisen bueno, corredores importantes sobre todo el de Sepp Kius que si no viniese Roglic por aquello de la caída en el Tour de Francia hay que colocar a Sepp Kius ¿no? como el siguiente en esa clasificación general y como el siguiente hombre a tener en cuenta ese es uno de los dos grandes favoritos el otro gran favorito para mí es Richard Carapaz es cierto que en el Giro le colocábamos como uno de los grandes favoritos bueno y al final no consiguió ganar yo creo que le colocamos como uno de los grandes favoritos porque es su última oportunidad para ganar una carrera que ha estado rozando que ha estado rozando que ha estado cerca de ganarla y es su última no es su última oportunidad para ganar la vuelta eso sí pero sí es su última oportunidad para brillar con Ineos ¿no? cada vez está más claro su salida al equipo Education First hay que ver también qué pasa ¿no? con el equipo Education First pero cada vez está más claro ¿no? que va a salir del equipo Ineos de Richard Carapaz que tan solo tiene en su haber una grande como es el Giro de Italia pero que sí es un corredor que nos da la sensación y que muchas veces en su carrera nos ha dado la sensación de que podía haber conseguido más más victorias sobre todo entre Giro y Vuelta sobre todo entre Giro y Vuelta porque sí que es verdad que para el Tour le falta quizás ese pasito bueno un Giro que ganó Bernal la Vuelta que estuvo a punto de ganar pero que finalmente se la acabó llevando Roglic así que para mí sobre todo si falta Roglic pero aún con Roglic es el siguiente gran favorito Richard Carapaz porque bueno pues además viene haciendo una buena temporada así que es verdad que por ejemplo la última competición que ha estado ha sido en el Tour de Polonia que ha sido 22º en la clasificación general pero fue segundo en el Giro de Italia por detrás de J. Hilde fue segundo también en la Vuelta a Cataluña la tierra no tuvo que abandonar por ejemplo pero esos dos podios en carreras importantes como Vuelta a Cataluña y sobre todo Giro de Italia le deben de dar un plus a Richard Carapaz que también es un recorrido que se le adapta más o menos bien y también es una carrera que conoce y aquí ya me paro a analizar un poco equipos a equipos o corredor a corredor destacar que puede venir Dan Heiter Tao Jojan Hart sobre todo estos dos hombres que le van a servir para bueno Richard Carapaz para hacerle un trabajo espectacular Pavel Sivakov que también viene de ganar la Vuelta a Burgos que viene con un estado de forma espectacular la verdad es que cogiendo el 8 teórico del equipo Ineos con Tao Jojan Hart con Pavel Sivakov con Richard Carapaz incluso Ethan Heiter son cuatro corredores que cualquiera de los cuatro pueden ser líderes pueden liderar al equipo en algún momento de la temporada y en algún momento en una gran vuelta como es la Vuelta a España pero bueno Richard Carapaz en teoría tiene un paso por delante de ellos luego la carretera colocará cada uno en su sitio pero en teoría con gregarios de lujo como Pavel Sivakov ya lo he dicho como Tao Jojan Hart y ya ha dicho que por ejemplo en el caso de Sivakov viene de mostrar un gran estado de forma en la Vuelta a Burgos y ahí tenemos a nuestro Carlitos Rodríguez empezamos con el primero de los españoles ahí tenemos a nuestro Carlitos Rodríguez campeón de España que también hizo un gran trabajo la Vuelta a Burgos que va a servir para que haga un gran trabajo para el líder en teóricamente Richard Carapaz y que va a servir para que bueno pues Carlos Rodríguez siga creciendo ¿no? es uno de los jóvenes talentos españoles poco vamos a descubrir ya de Carlos Rodríguez ¿no? que no sepamos pero tiene que seguir creciendo esto tiene que ser una experiencia más y tiene que seguir creciendo y lo que vengo yo diciendo en los últimos tiempos el ciclismo español necesita referentes sí pero esos referentes vamos a darles un poquito de tiempo como es en el caso de Carlos Rodríguez y como es en el caso de Juan Ayuso ya me me meto de lleno ¿no? hablar del equipo Emirates luego vamos a Movistar y luego sigamos hablando del resto de equipos ¿no? en el caso del equipo Emirates la gran noticia para el ciclismo español es la participación de Juan Ayuso con tan solo 19 añitos en principio no estaba previsto que corriese ya una gran vuelta pero va a estar en la Vuelta a España no quiero poner yo aquí presión sobre los hombros de nadie ni mucho menos ya me conocéis yo no soy de estos que lanzan las campanas al vuelo tan rápidamente yo no sé yo poner presión ni mucho menos antes de tiempo no voy a querer poner presión pero solo simplemente una anécdota Tadej Pogacar vino a la Vuelta a España hizo segundo hizo podio en un año en su descubrimiento al mundo cuando no estaba previsto que hiciese la Vuelta a España bueno Juan Ayuso no estaba previsto que hiciese una gran vuelta y va a venir a la Vuelta a España con 19 añitos bueno las comparaciones son odiosas no vamos a comparar ni muchísimo menos a Juan Ayuso con Tadej Pogacar porque cada uno es uno de un corredor Pogacar es un genio es una genialidad y es un extraterrestre y por supuesto no vamos a comparar a Juan Ayuso ni muchísimo menos le vamos a inculcar ya una presión que no merece y que no debe lo mismo a la sombra en este caso de Joe Almeida tendrá un poquito más de libertad yo creo que Carlos Rodríguez pero a la sombra si ganas una etapita por ejemplo dignísimo de alabar dignísimo de estar contentísimos y como digo a la sombra en este caso de Joe Almeida de McNulty y vamos a dejarle crecer que tan solo tiene 19 añitos que tan solo tiene 19 añitos un equipo el Emirates que viene con Joe Almeida para la clasificación general que también viene de hacer una vuelta a Burgos en la que fue de menos a más consiguiendo esa victoria el último día por delante de Superman López y bueno pues un equipo que también viene con Brandon McNulty quizás son los dos hombres para la general Joe Almeida y Brandon McNulty vamos a ver también que puede hacer vamos a inculcar presión pero si le vamos a exigir vamos a ver que puede hacer Juan Ayuso en esa clasificación general también y bueno que también van a pelear los sprints con Pascal Ackerman y Juan Sebastián Molano es un equipo un poquito más completo y sobre todo también destacar la presencia de Marc Soler que será buen gregario pero en este caso también tendrá sus oportunidades y a partir de aquí me voy al equipo español me voy al equipo Movistar no sabemos en el momento en que se está entregando este vídeo su 8 pero si está claro que van a estar dos hombres Alejandro Valverde y teóricamente Enric Mas Alejandro Valverde bueno pues va a ir a lo que dé poco más le podemos pedir a Alejandro Valverde solamente que disfrute y que nos haga disfrutar de su última vuelta a España que va a ser muy especial en buena lógica debería de buscar una etapa debería de buscar una victoria de etapa la de Murcia por ejemplo será una etapa seguro que tiene marcada y buscar también aparte de la etapa una buena clasificación general para sumar esos puntos y seguro seguro que Valverde va a venir a la vuelta a buscar esa buena posición en la clasificación general pero insisto me gustaría que eso no sea contrapuesto a que disfrutemos de menos espectáculo me gustaría que se pelease la clasificación general por esos puntos UCI que tanto necesitan Movistar pero que siga peleando Valverde que nos haga disfrutar sobre todo y Enric Mas que viene sin competir desde el Tour se retiró por COVID no ha competido no sabemos en qué punto de forma está pero que sí que tiene la enorme presión de hacer un quinto sexto un top 5 por lo menos en la clasificación general para sumar para sumar muchos puntos UCI y para sumar unos puntos que a Movistar le acaban dando la salvación porque lo necesita porque no va a estar en tantas clásicas como sus rivales sobre todo como el otro Sudal y necesita Movistar también esos esos puntos a partir de ahí bueno pues vamos a ver también que 8 final completa Movistar pero bueno pues Antonio Pedrero que viene de conseguir una gran victoria en el Tour de Lens Iván Ramiro Sosa a ver si lo encontramos no lo hemos encontrado prácticamente toda temporada excepto una victoria que consiguió a ver si lo encontramos si está Carlitos Verona también digno de una posición también digna de alabar otro de los favoritos para ganar esta Vuelta a España Jay Hildey viene al final les habían sembrado dudas de si va a venir Hildey a la Vuelta o no bueno también de hacer una buena Vuelta a Burgos llega al corredor australiano campeón del Tour de Francia perdón campeón del Giro de Italia y la baja de Pogacar las dudas en el estado de forma de Roglic ya se ha medido con Carapaz y lo ha ganado creo que que es un corredor otro de los quizás antes dije dos quizás tres grandes favoritos y hay gente que sabe lo que es ya es ganar una gran vuelta va a tener a Wilco Kelderman va a tener a Emanuel Pugman sí que el equipo en este caso también va a estar un poquito más orientado a los spring con Sam Bennett Danivan Poppel y sobre todo también va a tener en algún momento Hildey a Sergio Higuita Sergio Higuita no lo quiero destacar como gregario porque creo que buscará sus oportunidades porque creo que es un corredor que puede buscar sus oportunidades pero que lógicamente también le hará un buen trabajo a Hildey y si el australiano está bien podemos poner a Higuita como líder del equipo siguiente equipo que quiero destacar no voy tanto en orden por gente para la general sino nombres que quiero destacar el de Renko Ebenepul que teóricamente va a estar en la vuelta a España por parte del equipo Quick Step muchas ganas de verle le vimos en San Sebastián después de su terrible caída de recuperando su mejor nivel bueno pues teóricamente estará Renko Ebenepul y queremos verle queremos verle después de como digo de esa caída su única incursión en una gran vuelta fue el Giro de Italia y no le fue bien así que queremos verle y queremos ver cuál es la actitud de Renko Ebenepul en una gran vuelta si va a pelear la clasificación general si se va a centrar en dar espectáculo y buscar etapas vamos a ver ¿no? vamos a ver cuál es el el objetivo principal de Renko Ebenepul yo creo que tiene que ser dar espectáculo y buscar etapas y poco a poco si acaso irse encontrando en la clasificación general por cierto el Giro que corrió no fue gran carrera para él pero también hay que decir que venía después de la caída y que venía perdía parte de los descensos seguramente por aquella terrible caída ¿no? ya ha recuperado 100% vamos a ver hasta dónde llega Remy Cabañá también para pelear las cronos y sobre todo aquí Juliana Laflip el campeón del mundo que no pudo estar en el Tour de Francia por aquella caída terrible en la Lieja que le hemos visto en el Tour de Lens faltándole un puntito o dos y vamos a ver vamos a ver qué tal le vemos seguro que quiere revalidar por tercera vez consecutiva ese título de campeón del mundo no le hemos visto esta temporada a Juliana Laflip así que vamos a ver sobre todo a partir de la Lieja de esa caída no le hemos visto y bueno pues esperamos verle la vuelta y esperamos verle a buen nivel otro nombre para la clasificación general vamos a poner a Mikel Landa viene de una vuelta a Burgos donde no le hemos visto bien él mismo ha dicho que va a buscar etapas que lo de la general no se ve con fuerzas para conseguirlo pero es Mikel Landa y le tenemos que exigir ¿no? bueno es Mikel Landa le tenemos que exigir hasta lo que creamos conveniente hasta donde le den las fuerzas lo va a intentar pero quizás él mismo lo ha dicho que iba a ir a buscar una una o varias etapas vamos a ver vamos a ver cuál es la actitud de Mikel Landa la verdad es que la vuelta a Burgos no nos ha dejado demasiadas buenas sensaciones sí que nos dejó buenas sensaciones fue Superman López sobre todo en la última etapa que le hemos visto con buenas sensaciones valga la redundancia y es otro de los corredores que tendremos aquí la línea de salida para hacer una buena clasificación general top 5 veremos a ver hasta donde le puede llevar la carrera y a partir de ahí pues destacar también el nombre de Simon Jays que bueno pues lo mismo para pelear por ese top 5 veremos si la carrera también le puede llevar al al podium que vamos a tener a gente como Thomas de Gendt luchando o Harman Hock luchando por parte del equipo Loto Soudal que Loto Soudal va a buscar victorias de etapa seguro para esa clasificación de la UCI para evitar el descenso y a partir de ahí bueno pues destacar la posible presencia también de Teimen Arensman el joven del DSM que está haciendo buenas carreras en esta temporada que lo puede hacer bastante bien y a partir de ahí bueno pues destacar también la posible presencia no está confirmada en el momento que estamos entregando este vídeo de Nairo Quintana veremos a ver qué pasa también con el colombiano pero también puede ser un corredor importante que esta temporada ya ha demostrado que lo ha hecho bien y a partir de ahí también quiero destacar el papel de Burgos de H Ken Farma y Oscar de Luskadi que vendrán con corredores muy jóvenes por ejemplo en el caso de Ken Farma con Raúl García Pierna y que vendrán con la intención como siempre de ser batalladores de dar guerra y dar pelea así que nada que se nos presenta una vuelta a España sin Pogacar sin algunos de los nombres súper destacados finalmente pero que se nos va a presentar una gran vuelta a España como siempre que lo vamos a pasar como auténticos enanos hasta luego